y luego despegó el otro hoy hoy hay buen perro hola amigos de youtube bienvenido a su canal y aquí quiero compartir con ustedes algo muy interesante muy importante para aquellos amantes de los drones así que en las publicidades de facebook he visto que salen mucha publicidad como tal engañosa y mucha publicidad de esta viene de una página china llamada witch en esa página o esa publicidad de witch ofrecen como por ejemplo este drone que es un drone de juguete lo ofrecen como si fuera el mavic pro a un precio ridículamente muy bajo obviamente pero lo ofrecen como si fuera el poderoso y también pasan en esta publicidad imágenes hechas con el poderoso sin embargo ese drone de juguete es el que les va a llegar como tal así que he visto que también hay otras publicidades que ya están comenzando a salir teniendo en cuenta de que el mavic mini es un drone que se ha vendido bastante así que es este aquí tengo un clon del mavic mini así que aquí en paralelo haré el unboxing para que ustedes vean la diferencia entre estos dos drones un drone que realmente en el mercado vale aproximadamente en eeuu o en la china aproximadamente unos 35 dólares frente a un drone esta versión que tengo aquí en mis manos la versión sencilla de 400 dólares así que hay una diferencia de 10 veces y obviamente una diferencia de 10 veces la calidad del drone así que aquí vamos a encontrar en la caja el mavic mini vamos a destapar esta y vamos a destapar la versión clónica y hacer un primer bolito aquí en interiores para que ustedes vean las diferencias entre los dos tenemos los instructivos pero eso no es el cuento la idea es comparar el drone que este sería la versión clónica tengan en cuenta también el tamaño los materiales tipo el motor tipo de cámara y la versión original pueden ver pueden ver que son muy similares para aquel persona que pronto no sepa posiblemente podría ser engañada así que los invito a que compartan este vídeo en sus grupos de drones como tal porque pueden ver que hay algunas similitudes hay algunas similitudes pero clon el clon pero clon es clon y obviamente no va a tener las mismas capacidades lo volteamos y lo miramos por debajo el clon también tiene un sensor de flujo óptico al igual que el original y si lo miramos por detrás las diferencias yo pienso que son grandes pero para una persona que no sepa fácilmente podría caer en el engaño ahora miremos ahorita abro las hélices y les muestro más diferencias ahora miremos lo que es el control remoto el control remoto del clon y el control remoto del original pueden ver esta forma esta forma de abajo que no tiene sentido sería como una gran una agarradera que sería muy similar a la forma que se obtendría si nosotros abrimos el control remoto pueden ver que ahora ya comienza como a ver un mayor parecido en la versión original las palancas no están mientras que en la versión crónica las palancas si están en la versión original nosotros debemos retirar las palancas y atornillar las de esta forma y luego uy esa me quedo mal atornillada la razón es que estaba imprimiendo unas cosas en 3d y forzando las voy a tirar las palancas del control remoto bueno eso será otro cuento listo ya quedaron bien atornilladas las palancas originales pueden ver que se deben poner mientras que en el clon las palancas ya vienen puestas la versión original tiene antenas reales que se despliegan de esta forma la versión crónica pues simplemente no tiene siquiera antenas y tiene esto aquí supuestamente para nosotros poner nuestro celular en la parte de arriba la idea de la versión original es poner el control en la parte de abajo diferencian muy grandes funcionales la versión original de 400 dólares tiene un alcance de hasta 4 kilómetros si no estoy mal frente a una distancia de únicamente 80 metros en la versión original vamos a encontrar una cámara con una resolución 2k protegida por este protector de cámara y además de eso vamos a encontrar lo que es un sistema mecánico estabilizado para nuestra cámara que 2k pueden ver la cámara como puede a través del control remoto podemos hacer la subida y bajar y fuera de eso está estabilizada en los distintos ejes tenemos una cámara estabilizada en tres ejes este es un eje 1 este es otro eje 2 y este es el tercer eje desplegamos los brazos de esta forma siempre primero con los frontales desplegamos así los frontales y los de abajo tienen esta forma particular de la marca DJI de desplegar sus brazos así que aquí ya tengo el dron completamente desplegado vamos a mirar cómo se despliega o se abren los brazos de la versión clónica así que comencemos por viendo la cámara que ya se las mostré en la versión original la cámara realmente no está estabilizada en ningún eje pueden ver que la cámara está completamente fija no es estabilizada en ningún eje lo único que podemos nosotros hacer es subirla y bajarla de esta forma subir y bajar y ya ese es el único movimiento que podemos hacer no hay ningún sistema de estabilización así que mucho ojo con eso y vamos a abrirle los brazos se abre así es hasta más duro de abrir este se abre igual de la misma forma pero los traseros se abren de esta forma completamente distinto a cómo se abre la original la batería la batería en la crónica viene aquí en la parte de atrás y se saca y se mete de esta forma hay el tiempo de vuelo de este mini drone de la versión clónica de únicamente 15 minutos la batería de la versión original tenemos una tapa que se abre de esta forma y de esta forma sacamos nosotros la batería tiempo de vuelo la versión original 30 minutos según la ficha técnica que realmente la gente le ha sacado en promedio 28 27 29 según las condiciones climáticas sobre contra las cuales estemos enfrentados tiempo de vuelo de la versión original otra cosa que vale la pena destacar en la versión crónica encontramos el botón de inicio o encendido en la parte superior mientras que en la versión original el botón está aquí en la barriga tenemos en la versión original dos tipos de sensores estas dos luces que están viendo aquí son sensores ultrasonicos estos dos puntos negros y en el centro una mini cámara también para darle soporte a lo que es el sensor de flujo óptico es decir una cámara y dos sistemas ultrasonicos mientras que en la versión clónica viene con sensor únicamente de cámara es decir de flujo e inclusive este droncito se vende en diferentes versiones se vende la versión que únicamente viene con la cámara frontal ya sea 720p o 1080p y también las versiones con y sin el sensor de flujo óptico así que hay versiones mucho más baratas que creo que valen como 30 dólares sin el sensor de flujo óptico y con una cámara 720p así que mucho ojo mucho ojo con no irse a dejar engañar así que algo que destaca mucho en estos drones de alta gama va a ser lo siguiente si yo lo enciendo voy a encenderlo aquí para ustedes presión una vez y dejo hundido listo lo dejamos en la superficie pónale cuidado a la cámara como se auto balancea y cuando nosotros tengamos el drone en el aire pueden ver como el drone compensa el movimiento que va a tener el drone en el aire de esa manera lograr pues básicamente un vídeo completamente más estable así que a diferencia de la versión clónica voy a encenderla para que ustedes vean así que se enciende de arriba dejando presionado y ya ya quedó encendido la cámara no va a hacer ningún juego el gimbal no va a estabilizar nada así que si el drone está muy inestable si estamos volando en exteriores hay mucho viento pues así va a ser también el vídeo que ustedes van a recibir en el vídeo así que para que este vídeo no sea tan largo voy a hacer una pequeña prueba en interiores tengo la sala vuelta una chuchica ya que estoy organizando lo que es el apartamento ya próximo se viene la apertura económica y vamos a poder salir y todo el cuento así que estoy haciendo aseo general sacando todo lo malo para dejar todo listo para lo que va a ser esta apertura económica apertura que tendremos vamos a ver cómo va a hacer eso igual estoy organizando un poco así que por eso van a ver un completo desorden vamos a ver qué tal se comporta este drone encima de ese desorden bueno vamos a despegar este drone citó el cual para armar los motores hay que hacer así y para desarmar así o también con el botón que está aquí dejando hundido se arman los motores y vamos a despegar o palés en esto hacia adelante está yendo solo para adelante listo se me está yendo solo hacia adelante pero ahí se está quedando medio estable yo quisiera que se quedara aquí bueno voy a grabar la pantalla del celular para que ustedes vean cómo es la imagen así que dejo la palanca o el control sin mover vamos a ver qué tan estable es y comienza a mover como hacia un lado hacia el otro y ahorita voy a despegar el Mavic Mini para que ustedes comparen la estabilidad comienza a moverse a la izquierda yo no estoy haciendo nada él está bailando ahí baila 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 si yo me descuido se eleva y se estrella si me descuido se lella se comienza a elevar y terminará estrellándose vamos a tratar de volverlo a poner en algún lugar estable lo curioso de este drone es de que yo puedo cambiar entre la cámara que está hacia el frente o la cámara que está en la barriga supuestamente ahí también vamos a buscar con qué cambiar así con este botón se cambia o con qué botón se cambia ahí no lo estoy controlando pero no está cambiando de pronto es con este otro botón ahorita sí en la aplicación podemos cambiar entre la cámara que está mirando hacia la barriga que es esa que están viendo ahí en pantalla o cambiar a la cámara que está en la parte frontal lo cual es muy muy interesante tal vez la estabilidad de este drone si podría ser como un drone como para iniciación como para un niño o algo así que la estabilidad no se compara con la del Mavic como tal voy a traerlo y despegar el Mavic para que ustedes vean así que despego el mini dejo el control sin mover no le puse el celular pero voy a asumir que si yo presiona este botón pensaría yo que está grabando eso espero porque no tengo como un indicador que me diga si estoy grabando no estoy grabando no lo puedo ver visualmente así que la estabilidad del Mavic Mini no hay duda yo podría dejar el Mavic Mini dejarlo en algún punto vamos a dejarlo por ejemplo vamos a dejarlo mirando mirando hacia acá vamos a subirlo un poco bajar un poco la cámara por lo que no sé es si estoy grabando sería bueno saber visualmente a través de las luces están atrás si estoy grabando o no así que debo el control aquí y luego despego el otro uy 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 ahí fue perra yo no sé por qué este drone se fue como a buscar el despega despega y se va como hacia el frente o sea que se fue como a buscar al Mavic Mini quería como darle un golpe vamos a ver una comparación de estabilidad entre los dos aquí tengo las palancas de los dos voy a coger con la derecha el clon porque pueden ver como baila pueden ver como el clon baila y no se queda estable para nada sube y baja mientras que el Mavic Mini esta como una torre no lo mueve nadie de ahí así que los invito a que comenten que tal les pareció la versión clónica frente a la versión original diferencia de precios 400 dólares frente a más o menos 35 dólares son 10 veces obviamente la diferencia es 10 veces que vale la pena tener en cuenta así que mucho ojo no se van a dejar engañar voy a aterrizar este clónico porque él comienza como a irse para arriba no quiero que luego comience a irse hacia el original y me lo termine tumbando así que aterrizo aterrizo vamos a hacerle un video uy no se vaya para allá uy no se vaya para allá no se vaya para allá no se vaya para allá como que trata de buscarlo vamos a hacerle un videito al Mavic Mini a ver si le puedo grabar baje no es imposible yo creo que acerco el otro drone al Mavic Mini las turbulencias del Mavic Mini como que tratan como de si es posible que de pronto termine succionando el otro drone así que vemos el video hasta aquí hasta la próxima like, like, like y muchas gracias